Hola, aquí tenemos un cuaderno de Gorjus también y se lo voy a enseñar. En la portada he puesto una lámina transparente para protegerle, ya que la muñequita la he puesto en 3D con la goma espuma de 3D. Aquí un detallito de la marca Gorjus con una cinta de la misma colección. Y aquí arriba he puesto dos lacitos con un poquito de glosías para que brille y darle un toque diferente. Es un cuaderno, dentro hay folios, unas 30 hojas así he puesto de 15x15. Y en la contraportada, con rojo de cartulina negra y medio del sobre, que me sobraba, pues he hecho un bolsillo y dentro he colocado un tag, también de la misma colección de Gorjus. Al final, una contraportada, he utilizado el sobre, solamente lo que he hecho ha sido cortar lo que me sobraba y encuadernarlo, no ha hecho falta pegarlo, y dentro he metido otro tag. Con un cordoncito. Este tag es de la misma colección que el primero. Y por detrás, la parte de atrás de la misma tarjeta que había utilizado para hacer la portada. Ya está. No. Sí. Lóima.